Muy contentos, digamos, de tener a los fundamentalistas el aire acondicionado acá en este evento. La verdad que va a ser histórico para la ciudad de Paraná y para la provincia de Entre Ríos también. ¿Y hay que garantizar la logística necesaria para que se pueda llevar adelante? ¿Cerca de 15.000 personas se espera? Sin el apoyo y sin el acompañamiento del municipio, estos eventos no se podrían realizar directamente. Así que, bueno, muy contentos. Esto hace trabajar el turismo, está la hotelería completa, hace trabajar los comercios, y eso mueve la economía de la ciudad. Y eso es importante, además de un evento cultural que, ¿quién de ustedes no escuchó alguna vez un tema de los redondos? Y estoy seguro que toda la gente que venga acá va a poder cantar todas las canciones porque las conoce a todas. Así que es muy lindo para nosotros. Eduardo, un evento donde hay muchas generaciones que se terminan convocando. Me imagino que no debe ser nada sencillo poder garantizar la presencia de los fundamentalistas en Paraná. Muchas veces está el prejuicio de algunos municipios o algunas provincias donde no quieren este tipo de eventos. Pero están basados solamente en prejuicios. La gente viene a disfrutar el show, van a verlo ustedes con sus propios ojos, que vienen muchas familias. Distintas generaciones se unen disfrutando de la música, de un espectáculo. Y además es el lugar que tiene un entorno perfecto, tiene un montón de árboles para pasar el día. Por eso hicimos un esfuerzo de producción para poder abrir a las 14 horas para que la gente pueda ingresar. Así que los micros que vienen, porque generalmente vienen micros de todo el país, van a poder estacionar muy cerca de acá, sobre Josami. Van a entrar por Ambrosetti, la bajada del puente. Van a doblar por Rondó y a la derecha por Josami. Y ahí van a empezar a estacionar, desde Velas Parera hacia Rondó y después, si quedan más, sobre Rondó. Eso es bastante cercano de acá y la gente va a poder ingresar desde temprano a pasar el día y disfrutar de los árboles y del sol. Tenemos un escenario imponente. ¿Con qué se va a encontrar la gente ese día? Y que sea sorpresa. Un show lindo, como nos tienen acostumbrados los fundamentalistas.